Hola que tal amigos, soy Paco Aguilar y te traigo la recomendación en segundos desde la jungla del asfalto, desde el mero centro de la capital, te traigo la recomendación en segundos, soy Paco Aguilar y quiero decirte que llegó la jungla, llegó la jungla a los cines, las salas de cines, quiero decirte que acaba de llegar, bueno hace una semana, el estreno de Jumanji, este juego de mesa que se convirtió, da un giro inesperado a como era, porque ahora es un, se convierte en un videojuego para incrustarse obviamente en lo que viene siendo esta aventura donde sale la roca, la verdad está muy buena la película y llegan a las salas de cines, también el gran showman que precisamente es un, una comedia musical totalmente, así que bueno no te lo vayas a perder, soy Paco Aguilar y esta es la recomendación en segundos de esta semana, más de la maravillosamente, nosotros mientras transitamos por el centro de nuestra querida capital, ciudad victoria de Tamaulipas, atrás la pinacoteca de nuestra querida capital, soy Paco Aguilar, esto es recomendación en segundos.